MADRE MÍA Madre mía... Qué pesadilla acababa de tener Ya todo exactamente como ahora, de hecho Espera Ya empezamos bien Estoy de nuevo en una playa Yo solo Sin nada Al menos no es de noche Vale, esto no me gusta nada ¿Por qué aparezco siempre en sitios raros? No puede ser otra borrachera No me he movido de la otra zona Me había dormido en aquel muelle Y... Aparecí aquí No Aquí hay algo más Definitivamente lo hay Y me lo estoy perdiendo Además esa música de fondo Da un ambiente muy tenebrosillo a este asunto Lo cual me lleva a pensar cosas muy malas sobre todo esto Seguro que he sido abducido por los alienígenas Han experimentado conmigo ¿Dónde estáis alienígenas? ¿Qué queríais de mí? Me habrán confundido con una vaca Querían experimentar conmigo A lo mejor ahora tengo superpoderes Sí Voy a intentar volar No, creo que me he tirado un pedo No puedo volar Eh... Puedo correr Voy a correr ¿Dónde demonios estoy? Esto no me suena de nada A noche anterior O bueno, a saber si era anterior o hace 10 años ¡Oh sí, sí, sí! Eso puede haber pasado Puedo haber viajado en el tiempo Y ahora estoy Eh... Muy lejos Del tiempo Estoy en el futuro Y toda la civilización ha muerto Y solo quedo yo Seguro que es eso Pero esto me suena Realmente familiar, la verdad La vida de tren Sí, sí, sí Me suena mucho Me voy a correr Ahora en esta dirección A ver qué hay ahí Sí, tiene que ser eso Porque como decía La noche anterior O... Más bien hace 300 años Recuerdo Reconocer un poco el terreno Pero ahora no me suena de nada ¿Cuánto tiempo tengo que estar corriendo? La verdad es que esto cansa bastante Tanto jugar al WoW No ayuda mucho A mi agilidad Que digamos Jeje Y eso que mi personaje Tiene bastante celeridad Es un paladín ¿De demonios esto? En serio No sé dónde aparecí No sé dónde voy No sé qué hago aquí No sé qué hago con mi vida Espera ¿Qué demonios es eso? Que estoy viendo a la distancia Es un maldito desierto Pero qué demonios pasa allí ¿Qué es eso además? Ah no Venga ya La verdad es que mi teoría De que he sido abducido Durante 300 años Tiene sentido Aún no he visto Ni un rastro de la civilización Actual Bueno Pasada en este caso Pero ¿Por qué tienen Ferrocarril en el año 2300? No me lo explico Ah claro La civilización ha muerto Así que No han tenido tiempo Para reconstruir nada Y aparentemente Esta es la vía Ferroviaria Que llevaba La universidad de Alicante Que nunca ha sido terminada Y Así es que me la dejaron Tal cual Pero esto no me mola nada Y Ese tío me mola aún menos Claro Ahora me lo explico No quiero ir al bosque La verdad Seguro que eso acaba mal Pues nada Tendría que ir al norte Porque Supongo que eso es el norte No tengo la menor idea Ni siquiera sé que hora es Tengo una Brújula o algo No Mi linterna ha aparecido ¿De dónde? Ahora tengo una linterna Ja No sé cómo usarla ¿Cómo se puede usar la linterna? No lo sé Da igual No quiero tirarla al suelo otra vez Y perderla en la oscuridad Por suerte de momento No lo necesito Así que Continuaré corriendo En esa dirección A ver qué encuentro por ahí Esto cansa un montón Espera Este sitio me suena Sí señor Claro que sí Esas rocas me suenan mucho Porque uno de estos Borrachos raros Me ha estado persiguiendo Por la costa Y yo escapé Por allí Estoy dando vueltas Por fin Civilización Aunque sea destruida Hace 300 años Seguro que queda algo De utilidad por allí Ah Cómo me vibra la vista Así no me voy a enterar de nada La verdad es que hay que ser Un poco más cauteloso Por esta zona No creo que estos tipos Me den la bienvenida Precisamente Sí parece un poblado Es una señal Quizás me explique un poco Dónde estoy Porque Esto definitivamente No es Benidorm Podría ser La Nucía Yo que sé Es que esta flora No me suena de nada Es decir Son pinos demasiado raros Para estar aquí Al sur de España Bueno Al sur no Pero Por la zona sureña Digamos A ver A ver A ver Esto no me mola nada Ahí hay uno de esos tipos ¿Qué pone ahí? Estoy flipando Estoy en Rusia ¿Me queréis decir Que estoy en Rusia? ¿De verdad estoy en Rusia? ¿Cómo? Es la única pregunta Que tengo ¿Cómo Es que estoy en Rusia? No me lo puedo explicar La verdad Para nada Que me lo puedo explicar Y estos tipos Están plagando la zona Veo un vehículo allí Está completamente destrozado ¿Oigo algo? No vale Así doy mi imaginación Vaya Cuanto tiempo llevo corriendo He recorrido Un buen espacio Desde esa colina Al menos un kilómetro Mis padres estarían orgullosos De mi Pero en fin No me quiero acercar A ese tío Para nada No señor Por otra parte No veo ninguna alternativa Tengo que Entrar en ese poblado Y ver si tengo Algo de bebida Al menos Porque la verdad Es que tengo un poco De seda A estas alturas ¿Por qué ha cambiado La música? Algo está ocurriendo Si la soundtrack De mi vida Me avisa Cuando ocurren Cosas extrañas Así que Aparentemente Ahora va a pasar algo A ver ese coche Parece completamente destrozado No creo que funcione La verdad También parece militar Y además parece militar Estadounidense No sé qué hace en Rusia No sé qué hago yo en Rusia La verdad Hace varios años Que no voy aquí Y desde luego No recuerdo haber comprado Ningún ticket de avión Oh puede ser eso En una borrachera He comprado un ticket De avión a Rusia Y No me acuerdo Escuché algo raro Está lloviendo Vaya por dios Si Y mi avión Habrá Sufrido un terrible accidente Y ahora estoy aquí Atrapado En Rusia Post apocalíptica He visto algo Entretransportándose allí En Rusia Post apocalíptica Después de 400 años Ya Mejor son 400 Que 300 300 son poquitos Después de 400 años Donde no quedan Supervivientes Menos yo Uy 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 Esto no pinta nada bien Tengo una a mi derecha Un arcoiris Eso sí que pinta bien Ahora tiene que aparecer Un pony Esto está lleno De criaturas Venga Vamos justo a las 12 Esto no me gusta nada ¿Qué he de hacer? Oh grandios Iggy ¿Qué harías tú en mi lugar? Probablemente no quedarse aquí Como un gilipollas Estoy realmente rodeado De estas criaturas No sé qué hacer Oh no Este corre a por mí Este corre a por mí Fuera Fuera de aquí Maldita sea Sí señor Me está persiguiendo No pinta nada bien para mí Esta situación No tiene salida Salvo correr Como un loco No te gires Hacia atrás Que verás a Slenderman Madre mía Qué adrenalina Este también va a proseguir Voy a agrearle Esto es como el Voy a agregar este bicho Venga Voy a agrearle Venga bicho Soy el tanque Agreate Uy Tenía uno justo delante Y no lo he visto No me gusta nada La situación en la que me he metido No me gusta para nada ¿Alguien ha tumbado? ¿Qué hace tumbado? Tío Seguro que el sur Está lleno de barro Agoguitos por todas partes Sí Ahí hay otro Estos serán como infectados Por el apocalipsis Claro Ahora me lo explico Se llama Kamenka Este poblado aparentemente Me siguen persiguiendo No, espera Estas son las rocas Donde estuve antes Claro que sí Y más adelante Estará otra vez La vía de tren Y... Mi faro Claro, el faro Ya me acuerdo del faro No puede ser un accidente de avión Aquí pasa algo extraño Déjame en paz, tío No me gusta Ser feo Seguro que eres un vagabundo maloliente Además, no me gusta tu voz No eres el cantante De Megadeath precisamente Aunque bueno A lo mejor incluso Sí ¿Te mola el Death Metal, tío? A mí me mola Van Histe es un grupo genial Ni Dios lo conoce Pero mola mucho Es como Cradle of Filth Pero más exótico A veces más cutre también Pero... A menudo esas dos cosas Van unidas de mano Me da que este tío No me va a dejar en paz Le podría pegar un tortazo Con... Con la linterna No sé de qué me serviría Me mancharía la linterna La verdad En fin Tengo un buen amigo Voy a llamarle Eusebio Creo que lo estoy perdiendo ¡Ja! Tantos años de huevo Aún no me han jodido del todo, eh Aún corro más que algunos gordos frikis Maldito seas A lo mejor Es un suscriptor mío Y ve que soy famoso Y quiere un autógrafo o algo Puede ser No doy autógrafos, tío No tengo boli Déjame en paz Es persistente Eso no es algo de negar ¿Dónde está el faro? Probaría que tendría que estar por aquí Oh, sí Ahí está, ¿verdad? Sí Eso tiene pinto No Eso no es un faro No, 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 no Señor Eso no es un faro ¿Me he desechado el de atrás? No lo sé Francamente Ya ni me importa Quiero saber Dónde demonios estoy en realidad Porque Vale Sé que estoy en Rusia Pero no me suena Acá, menca Rusia es un país enorme Podría estar en cualquier parte Ahora mismo Oh, señor Me ha dejado Ha Chúpate Se ha cansado de mí Aunque no sé Si tengo que estar feliz o triste Ahí está mi faro Ahora aún no tengo auxilio Me siento más solitario aún Esta montaña es muy fea No quiero entrar en el faro Sé que ahí no hay nada No creo que haya nada Que haya nada cambiado Soy Yoda ahora aparentemente No creo que nada haya cambiado En los Eh Años Que no he estado por aquí A lo mejor sí A lo mejor es como Silent Hill Y cambia cada 12 horas O algo así No es que Silent Hill Cambie cada 12 horas Por supuesto Es que soy un inepto total En ese juego Nunca lo he jugado Bueno sí Solo trocitos La verdad Eh Sí Allí he estado antes Es una especie de Puerto Pequeño Voy a subir otra vez al faro Es un déjà vu O déjà vu Como dicen Eh Alguien lo dirá Como siempre esto está abierto A ver Subirme Aquí Sí señor Como un pro Que hay aquí arriba A ver Para variar No hay nada Y sigue siendo una vista nula Nadie va a comprar esta parcela Sin embargo Al menos veo que Oh Botes Sí Veo que botes Estos tipos No están para nada Interesados en mí Tiene que ser una especie De vampiros O algo Claro Son vampiros Me perseguían Aún más activamente Por la noche Cuando el sol No les mataba Y ahora está todo nublado Y lloviendo Cuando no llovía Fijaros Ninguno de estos Me perseguía No les ha interesado Para nada Ahora sin embargo Me estamos siguiendo De manera bastante activa Pero continuemos Con esta travesía Oh Hogar Dulce Hogar Allí está mi muelle Como lo echaba de menos Una vez No Me da igual Ni siquiera es mi muelle Y ni siquiera puede ir ahí Ahora La verdad Ese edificio Sin embargo Tiene una pinta sospechosa ¿Qué demonios es? ¿Es una fábrica? Ah Quien sabe Tiene Contenedores Tiene la pinta de ser Coño La soundtrack me está asustando Tiene pinta de ser Un muelle En toda regla Y sin embargo Veo que solo tiene Lo que es un muelle Allí no cabría Ningún barco grande Voy a meterme ahí dentro A ver que puedo encontrar Ese edificio tiene pinta misteriosa Creo que no debería llamar la atención De estos tipos No Tampoco es para tumbarse Cuerpo ¿Qué haces? Cuerpo Sé razonable Pero tampoco es para ir de pie Cuerpo Sé razonable Dicho Vamos a estar Agachados Agachados Ah sí Ya me llevo bien con mi cuerpo Tengo que estar atento a todos los ruidos Los más pequeños Para asegurarme de que nadie me persigue Ninguno de estos me tiene que ver Ni oír Sí Este edificio es bastante grande Tendría que haber bebida Ahí Al menos bebida A lo mejor con suerte puede haber víveres Ojalá los haya La verdad es que me encantaría comer algo ahora Oh no Esto no mola nada ¿Qué demonios voy a encontrar corriendo? Déjame en paz borracho Una cisterna De gasolina No la quiero para nada ¿Por qué lluvia atravesando el techo? No señor No corras Eh Voy a subirme por aquí Para que quede aquí Oh sí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vacíos ¿Qué mierdas quiero yo eso? Está vacío Tanto espacio desaprovechado Pensaba que aquí habría varios niveles o algo Pero no Oh más cosas Más cosas ¿Qué demonios es esto? Son unos tubos raros ¿Qué demonios estoy haciendo? He cogido un tubo raro Oh son bengalas Me gustan las bengalas ¿Y esto? ¿Por qué estoy cogiendo todo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? Oh es un pack de herramientas Como si me fuera a servir eso Bueno menos eso es un refugio No no quiero cogerlo Quiero Quiero ver que es Eh No no quiero llevarme eso Gracias Cerrar Ah esto también está vacío Voy a seguir subiendo No puede haber nada malo ahí arriba Hasta el momento no hubo nada malo aquí dentro la verdad Oh un hacha Ahora si alguno de estos se acerca a mi Lo lamentará ¿Cómo puedo equipar el hacha? No Eso no es equiparlo No sé que tecla se usa para equipar cosas en mi vida Oh creo que voy a tirar una bengala No ha sido la mejor de las ideas Pero bueno una bengala tío No está tan mal Vaya por dios Esto es más difícil de lo que me esperaba Oh ¿Qué? Sí Tengo un hacha Que tiene aparentemente 99.000 balas Bueno es mejor que nada ¿Puedo romper este cristal? No aparentemente no Ya he gastado unas cuantas balas en romperlo Vamos a ver que hay más arriba ¿Puedo coger esto? Ah pues Que se quede ahí Y aquí aparentemente No hay nada Pero oigo gritos Eso no me mola Eh Ah tanto espacio sin utilizar Lo que decía ¿Se podía haber subido por allí? Vaya No me lo esperaba Oh se puede subir aún más A ver que hay ahí arriba Parece un sitio bastante seguro No hay comida Pero creo que sobreviviré durante un tiempo sin comer Tampoco estoy tan gordo No me hace falta Estar Tragándome algo cada dos por tres Qué bonita mi hacha Joder Es precioso Vaya Estoy rodeado de estos tipos Sí Desde luego creo que mi teoría Acerca de que estos son los residuos De una Civilización antigua De 400 años Tienen que tener algo de cierto No hay gritos muy sospechosos la verdad En fin Espero poder sobrevivir lo suficiente Como para ver un nuevo día En este cruel mundo Voy a tumbarme Tengo que descansar Ha sido un día largo